Gracias Juan Carlos, excelente inicio de semana para todos, vamos ahora con los temas deportivos y comenzamos con béisbol, nueva rivalidad o más bien la rivalidad entre Pericos y Diablo sigue creciendo, no le fue bien al equipo de Pericos, perdió los tres juegos del fin de semana y bueno pues terminó incluso hasta con batalla campal este duelo entre Pericos y el equipo de las ciudades. La serie inaugural en Puebla estuvo llena de emociones, carreras y también de golpes y de expulsados, en los últimos años se ha ido fraguando una nueva rivalidad en el béisbol mexicano, Diablos en contra de Pericos. Los Diablos Rojos del México se llevaron por barrida la serie inaugural contra los campeones en el estadio de los hermanos Cerdán, sin embargo aunque los emplumados no lograron ninguna victoria, vaya que dieron pelea en el campo y brindaron emociones a los miles de asistentes que llenaron el nido verde durante los tres días de la serie. Partidos reñidos que terminaron con pizarras de 8 a 7, 4 a 2 y 8 a 5, el relevo de Pericos falló y los Diablos que traen gran poder ofensivo en las últimas entradas sacaron los encuentros. Pero la serie no solo estuvo llena de batazos y grandes atrapadas, sino también de muchas provocaciones, lo que ocasionó que en la novena entrada del último juego se vaciaran las bancas y se desatara una batalla campal en el Dogout de los Diablos. La pelea inició presuntamente porque Ronnie Williams, pitcher abridor de los Diablos, no se cansó de provocar a los emplumados desde la banca durante prácticamente todo el juego, lanzó insultos y burlas y esto detonó en que se vaciaran las bancas. Jalones, empujones y hasta golpes a puños cerrados se desataron entre ambos equipos, lo que terminó con 8 expulsados por los pingos Ronnie Williams, Jesús Arredondo, David Moyers y previamente ya había sido expulsado el mánager Lorenzo Bundy. Por el lado de los pericos, Rowdy Red, Axel Sauceda, el mánager Sergio Omar Gastelum y Peter O'Brien, este último se enfrascó en una intensa pelea con Ronnie Williams, incluso se retaron a verse afuera del estadio para seguir con la discusión, afortunadamente no pasó a mayores. Es la octava pelea en solamente dos temporadas para los Diablos Rojos, la segunda para los pericos. Por fortuna la bronca se quedó en el campo, en las gradas, si bien hubo gritos y abucheos, las aficiones se respetaron en todo momento. Es venir y sentarte al lado de un perico o un rival y no hay de que, ah, le estás metiendo a la madre o cualquier cosa, no, o sea, hay una familia en el béisbol, nos queremos, nos cuidamos todos y si hay realidad en el campo, en el campo se quedan, las bancas, la afición, nos respetamos y nos cuidamos. Arriba los pericos y arriba los Diablos. Arriba los pericos y arriba Diablos. Inicio de temporada candente para ambas novenas que pintan para ser protagonistas durante la temporada. El próximo 13 de mayo se verán nuevamente las caras, pero en esta ocasión en casa de los Diablos Rojos. Pericos Diablos, el nuevo clásico del béisbol mexicano.